hola buenas aquí roja comentando estamos en un acuario algo diferente para el canal si algo diferente este es mas raro aqui estoy con hawk y con arra mirad aqui el tiburon pasando por encima de mi otro tiburon cuidado que vienen perros digo tiburones que elegante filia que ha sido que parecen esos tiburones bueno bueno me despido con el pet espada o lo que sea venga un saludo chao